saludos bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa beat mi nombre es Héctor continuando con este pequeño vídeo tutorial sobre el entorno que viene a ser la parte número 2 con respecto al análisis de este menú como yo saco el menú el menú lo saco haciendo clic con el segundo botón recuerden que tiene el primer botón y segundo botón si yo hago clic me va a salir el menú me va a salir el menú principal tengo el menú tengo la opción para entrar al menú principal control de ptz tengo color vamos a hacer un menú un vídeo de cada uno de estos pero vamos a ver lo más elemental con respecto al color el objetivo es no es lo mismo estar en el día que estar en la noche no verdad puede ser que la cámara sea interior o sea exterior si se lo significa fuera de la casa por ejemplo yo necesito indicarle a la cámara estoy un área muy con mucho sol y la cámara se ve muy blanca no se aprecia el viento y le pongo desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde yo lo que voy a hacer es bajar el brillo fíjense que en la cámara se hace un poco más oscura con esto yo le puedo cambiar el brillo le puedo cambiar el contraste todo depende de la ubicación normalmente los instaladores no se preocupan de eso no entiendo por qué porque con esto le ayuda mucho para la presentación y sobre todo para la efectividad de la cámara y tiene el segundo periodo por ejemplo te le dice que es el periodo del día y este es el periodo de la noche le dice de igual forma desde las 18 horas desde las 6 hasta las 7 de la mañana le dice que tú necesitas que como es oscuro sea más claro estamos claro entonces tú le puedes decir que tenga un mayor brillo sea un poco más claro lo viene a hacer los leds la imagen porque está de noche no verdad y aquí lo estoy diciéndole que le pongo normal o lo puedo ir disminuyendo pero que le ponen el visto para que estar para que se active esta opción en ambas áreas le ponen el visto no verdad dependiendo del horario y le ponen ok y ahí ya crean ustedes dos parámetros dos rangos de tiempo dependiendo de el entorno si está interior exterior y sobre todo si es de día o si es de noche se necesita una mayor claridad o menor claridad esto con respecto al color vídeo consulta vamos a hacer un vídeo especial sobre ese que es para poder ver qué pasó en los días anteriores vídeo control es algo bonito en este grabador desde este firmware los cuales por ejemplo tú tienes el evento fíjense en aquí que está grabando fíjense en aquí que está grabando la verdad está grabando y ustedes por ave motivo quieren hacer una pausa no quieren que grabe tienen una reunión tienen algún evento y no quieren que grabe este canal entonces el vídeo control consiste en que tú tienes forma automático significa que va a estar grabando de forma continua interrumpidamente manual vas a darle rangos esto también se puede hacer otro vídeo pero me interesa ahora cerrar si yo le pongo clic aquí estoy diciendo canal 1 verdad le pongo fíjense que se me va a desaparecer el r significa que no me va a grabar cuánto tiempo depende hasta que tú lo actives entonces le pongo ok y se me desapareció entonces significa que el canal 1 actualmente no está grabando lo ha parado la ha detenido la grabación cualquier evento que tú tengas y para volver a activarlo de igual forma te va a vídeo control y le pones otra vez activo con el checkbox tú lo vas a activar y esta oportunidad ya se ha mostrado que está grabando nuevamente para concluir tenemos que puedes mostrar en forma individual recordemos que este es un grabador de cuatro cámaras por eso me muestra cuatro cámaras inclusive pues me va a mostrar me agrupadas tengo sistema de información gestión de disco que vamos a hacer un vídeo dispositivo de información con esto te das cuenta me dice que tienes un grabador con cuatro audios cuatro entradas de alarmas te da información sobre tenemos quienes se lo guiaron quienes ingresaron al deber te va a indicar la hora y que hicieron se crear una cuenta apagaron el deber borrar un usuario etcétera inclusive te da la opción para poner entre rangos de inicio y final y puedes también ordenarlos por ejemplo quien hizo gestión de datos eventos de alarma borró registros gestión de usuarios etcétera entonces es información te va a la información que que hizo durante un periodo de tiempo en el grabador que han hecho esto es muy bueno porque con esto puedes tener evidencia de qué es lo que se han hecho estadística string consiste que ancho de banda me está consumiendo el canal yo tengo una cámara 720 a hd y me dice que me está consumiendo cuántos megabytes por hora y cuántos caballos está entonces la cuenta es un valor no tan pequeño tienes que tomar en cuenta esto cuando vas a poder transmitir o quieres ver las cámaras de forma remota aquí te va a salir como sólo tengo una fíjense que las horas también consumen pero casi nada muy poquito porque no están conectados y tenemos la versión y para concluir sabemos que es la versión del firmware está el número sería el que se va a utilizar cuando hagas por p2p y tenemos los usuarios online qué quiere decir esto si estás en una red y tienen instalado algunos algún programa cms para poder ver a través de la red de las cámaras tú puedes ver quién está conectado a través de su dirección ip a través de su diferencia y lo puedes desconectar bien espero que les haya gustado este segundo vídeo tutorial no se olviden de suscribirse nosotros instalamos vendemos cámaras de seguridad gracias